no no confiamos la amistad ya que el que mi amigo es puede conmigo contar como yo cuento con él muchas gracias por venir a ti hombre de la tacita y puente genio y bueno yo quisiera dedicarle este cante a mi córdoba aquí a mi córdoba de málaga con este romance que lleva mucho orgullo para toda españa toda andalucía córdoba esta madrugada y 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 el arca y 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 ah y y y de dulcero celeste, de dulcero celeste, de dulcero celeste, por el cielo, caminando. Córdoba estaba dormida, y en un lecho de atare, sobre piedra carcomía, sobre piedra carcomía, y a ropa en narales. Cállate, no la despiertes, 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 silencioso para dejarla dormir, para dejarla dormir para dejarla dormir y no durmar a su reposo, cállate, no va a desprender Cállate, no la despiertes, cállate, no la despiertes que sueña con tu ser La luna la acariciaba Con sus rayos de andeado Y Córdoba se mostraba Y Córdoba se mostraba como una rosa de mayo Cállate, no la despiertes Cállate, no la despiertes Cállate, no la despiertes Que sueña con tu ser Cállate, cállame Cállate, no la despiertes Cállate, cállate, cállate Cállate, 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 cállate Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh